Música Música No hay como estar 10 añitos matando toros para tener casa propia Algunos no lo cuentan, pero los que lo cuentan viven bien Voy a darle un abrazo a ese barbie Música Música Usted dispense niña, buenas tardes Buenas tardes Está en la casa del pastorcito, no? ¿De quién? ¿Del pastorcito? No señor Está en la casa de don Manuel Utrera Sánchez ¿El pastorcito? Por lo que no El pastorcito es el que nos mataba a todos Desde que se cortó la coleta es don Manuel Utrera Sánchez Vecino de Sevilla, las cosas en su punto Tiene usted razón que le sobra Quizá usted sin la fiesta hay muchos conviados Aunque faltaran unos fotos de los pliados tampoco se perdían En estas cosas siempre pasa lo mismo Sobra gente y faltan personas Bendito sea Dios Mira que Manuel Utrera Celebrando ya su boda de plata Cada día pasa el tiempo más a prisa Pero bien se merece el hombre todo lo que ha conseguido Bien se lo merece Veinticinco años contando a Rufina Galera Y a la madre de Rufina Galera Vamos Eh niña Ese a mi A usted un cero Si me ese un cero Pues para que yo le dé usted la razón Se equivoca más de la mitad A mi no me gusta hablar malamente de nadie Y menos de los que me están obsequiando Y menos con quien no conoce Usted perdone Yo soy Pedro Juan Villaverde Mi señor El amo del vino de Sevilla Nada más Entre otras marcas célebres que represento está Marbaloca Esa manzanilla que se está bebiendo en la fiesta Y que usted no ha probado ¿Y usted qué sabe? Tendría usted otro mojo del que tiene Vea O vuelvo a engañarse Yo si he tomado una copa de ese vino ¿Y no han rifado luego la copa? Bueno No se enfade usted niña ¿Quién será el sargento este? Jesús Jesús con el sombre Jesús Me vengo yo aquí Huyendo de esa fiesta Y salgo a la calle Y me encuentro contigo Este afán De echar flores Y de hacer gracia Venga O no venga No venga Y está por nacer Quien a mi me haga gracia Jesús Usted dispense señora Usted dispense Por casualidad que no se está terminó Es que al entrar en el patio He oído una voz más querido parecer la suya ¿Usted lo conoce? ¿Sabe si está en la casa? ¿Por estar en la casa del Midón? Estoy yo ahora mismo aquí en la calle No lo aguanto No señor Me revienta el Midón ¿Y a mí? ¿Con qué voy a dejar la fiesta para más tarde? Es mucho ruido Precisamente a la tarde Estuve a esto Si le pego Y si entro ahí Me dice algo Le doy ¿Por qué no se debe que usted venga? No quiero por la fiesta ¿A la fiesta no le vendría más una poquita de agua? En eso no estoy conforme ¿eh? ¿Qué corra el vino? En vez de dos cajas de marbaloca Cuatro ¿Pero qué corra el vino? ¿Por mí? ¿Qué corra? ¿No estar picándome a mí? No le gusta usted el vino No me gusta la guasa que trae ¿A quién la traiga? Al Midón tiene guasa con agua de marmonero No me recuerde más al Midón, señor Que quiere ser gracioso hasta dando un pesadillo Y no, eh, ni dando un botacazo ¿Verdad que no? Pero puso usted a todo el mundo Qué gracioso al Midón La fosa del Midón La opulencia del Midón Los golpes del Midón Sí, señora Le han hecho creer que está sembrado Sembrado pues es el que esté Pero de esa hierba que no se come ni los borricos Va usted la voz Por si la escuchan ahí dentro Sin embargo Sin querer no ha tenido un buen golpe esta tarde No sé cuál Hace que usted salga a la puerta de la calle No le molestaría así de alguna pregunta, ¿no? ¿Qué quiere usted saber? Es que tiene usted el aire ¿Le toca usted algo a Enriqueta, no vale? Claro, de mi hermana Ya, ya lo decía yo Me lleva y me sale Sí, sí, sí No hay más que verla, ¿eh? Que tiene usted todo el aire Yo soy muy amigo de su marido De, de calzadilla Precisamente Ayer le mandé vino Pero Hay que verlo que se parece usted a su hermana, ¿eh? En la cara En el genio no Ah, ¿no? No Ella es muy diferente Ella se ríe por todo Está siempre con un cascabel Y yo soy... No sé ¿Sí? ¿De verdad? No sé La seria me llama Y el hecho de ser de Sevilla No hay razón para yo dejar de ser seria Y yo no voy a fingir La gente se pregunta ¿Qué por qué sos tan seria teniendo solo 20 años? Pues sí, señor Soy una mujer seria ¿Qué le vamos a hacer? No crea que no, ¿eh? Que yo por fin la entiendo Porque eso de tener solo 20 años es una cosa seria Muy seria Y encima, mosita Y los ojos de usted Tampoco es pasarlo en broma Ay, los ojos Pues ya salieron los ojos Los dichosos ojos No son más que dos, ¿no? Claro Dígase yo ahora que sea un fenómeno ¿Usted cómo se llama? Guadalupe Sí, sí, sí Pero a usted le dicen otra cosita No a usted le dicen Guadita Sí, señor Me dicen Guadita Pero me llamo Guadalupe Y no me agrada que me digan Guadita Me alegro de saberlo, doña Guadalupe Sin chufla Guadalupe es un hombre de mujer Bonito o feo Más grande que yo Si usted quiere, me dice Guadalupe Si me dice Guadita, Guadita Parece que no va a venir una gata Gracias por Dios No hace día a usted porque yo no lo he hecho por si Pues a mí me ha hecho gracias Pues a no usted contento Sí, para romper el llanto no estoy. Usted no vive en la casa con Enriqueta, ¿no? No, señor. Yo vivo con mi madre, a espaldas de la casa de Enriqueta. ¿En la calle Cantarrana, entonces? Gravina. Bueno, Cantarrana será siempre para los de mi tiempo. Pero estamos en el mío. Y el ayuntamiento le ha cambiado el nombre. Y usted no va a tener más razón que el ayuntamiento. Gravina se llama la calle. Vaya, si usted es una mujer seria, ¿eh? ¿Sería de arriba abajo? Dígale a su hermana que está hablando con Villaverde. Se lo diré. Y pregúntale, solo por oírla, si piensa que yo ya he cumplido los veinticinco. Se lo pregúntale. ¿Y por qué no ve usted con la dama, eh? Todavía, puede ser un niño. Pero todavía, dígale si quiere reírse que está hablando conmigo más de una hora. Eso me lo diré a ella en cuantito se entere de esta conversación. ¿Y por qué? Porque ella dice que cuantito se me acerca un viejo, yo ya estoy en mi gloria. Y lo de viejo lo dice Enriqueta. Ah, ya veo, ya veo. Y usted no es tan viejo. ¿Y ese tan, tan viejo lo dice Enriqueta? Ese lo digo yo. ¿De veras le gusta a usted tratar con hombres formales? A mí no me pregunte usted si yo hablo de veras porque yo no sé hablar de otra forma. Ya, ya me había percatado, mujer. No sé, es un decir. Y entere usted. A mí me gusta tratar con los hombres formales. Les saco yo más sustancias que si charlo con los pipiolos. Y un hombre ya experimentado con usted le enseña a una y le abre a una más los ojos. ¿Más todavía? Todo es poco en este mundo, señor. Yo ya a mi edad he visto cosas como para dormir con los ojos abiertos. Los hombres, los hombres, todas las mujeres que se ríen de ellos, luego le lloran. Eso es una sentencia, niña. Eso es una lección que yo aprendí. ¿Y en dónde es? Andando por la calle. Ojo, según eso, el mocito que la pretende va a necesitar la recomendación. Una mujer tan seria y tan desconfiada. Y del rey que lo traiga no le vale de nada si a mí no me gusta. ¡Olé! ¿Tiene un tenovio? Yo tendré o no tendré. Pero usted no tiene confianza conmigo como para hacerme esa pregunta. Y a la edad de usted, debería usted saber distinguir de mujer. Debería usted saber con quién se puede trabar palique y con cuan no, sin conocimiento. Y sobre todo, ¿dónde está esa raya que no se ha de pisar? ¡Cuidaíto! ¡Olé! ¿Qué? ¡Qué olé! ¿Estoy yo pasando quizás de moneta? Están entusiasmando no reformar. ¿Yo? ¿Por qué? Por seria. ¿Por seria? Ni más ni menos, niña. Y lo que más me preocupa es que entre nosotros hay algo más serio que usted. Entre nosotros dos no hay cosa alguna. ¡Que no! ¡Vamos! ¡Que no! ¿Se va usted a comerse, pinpollo? ¡No hay! Entre nosotros dos hay... No le dé usted más vueltas, que no hay nada. Hay 37 años de diferencia que no lo salta un titiritero. 37 años. ¡57 tengo! ¿Con qué se usted la cuenta? Pues nadie lo diría, niña Verde. Lo llevo a usted muy bien. También lo llevo, que va siempre conmigo. Y no me quieren dejar. Y eso sí que es serio. Y haber pasado usted ya del medio siglo, se conservó a usted muy bien. Y encontró a usted, de manos a obra, con una mujercita de sus prendas. ¿Esto usted iludó? Sí, señora. Hace 7 años. Y tengo 4 hijos varones. ¿Y sabe usted lo que voy a hacer? ¿Yo cómo no voy a saber? Pues decida a los 4, que en una casa de la calle canta rara, gravina, usted dispense. Vive la mujer más seria y más bonita de Sevilla. Que la busque. Y allá usted. Por eso le preguntaba si tenía novio. Es que yo soy muy difícil. Y no la molesto más. Usted no molesta. Y me hará el favor, que cuando vuelva intento, le decirle al dueño, ¿por lo que no entrar a la casa? Sí, por favor. Pues muchas gracias, Padalupe. No hay cualquiera, la Villa Verde. Pedro, ¿cuál es mi nombre? No, vale mi apellido, yo lo sé a usted. ¿A cuál de mis hijos quiere que le mande primero? Pues yo no conozco a ninguno. Le daré la seña. El mayor lleva mi nombre. Un chiquillo del profesor, ¿eh? Perito y tristita. Enrique, el segundo, me ayuda a tener despacio. Tiene buenos ojos. Y no la otra si le dejan hablar. Manolo, el tercero, me ha salido un poco artista. Copia cuadro en el museo y va a entrenar entre meses. Y Juanillo, el más hico, parece que quiere mandar toros. No hay una silla en mi casa que no tenga una a tocar en los rubios. ¿A cuál quiere que le mande primero? Pues mire usted, Villa Verde, para no perder más tiempo, ¿por qué me ha superado con usted? ¿A una mujer tan seria no se le ha visto un aburrido? Ya lo creo. Buenas tardes, seria. Buenas tardes, Guasón. ¿Guasón? Usted verá aquí cuatro niños. Y eso va a ser. Aplausos. Para ser&e serio, que por esta casualidad, me salió de hombre a un novio. Pa' tomarse la cosa de un novio. Denlos uno por rey. Denlos otros por sabía. según que vaya la feña. Yo soy una mujer seria y seria he demolido.